Que hay de nuevo a Timobuka, bienvenidos a un capítulo más de Lonitones, mundo de locos, antes de empezar quiero mandar un gran saludo a algunos brodis, no olviden suscribirse y darle me gusta para no perderse las demás cosas genialosas, y llegó el evento cósmico de la temporada 17, el final de esta temporada como ya sabemos muchos, y pues, ay, me metí sin querer a Lucas, así que vamos a subirlo a 5 estrellas. Estaba farmeando hace ratito los combates más fáciles, así que vamos a ver toda la información y a empezar a juntar astro fichas y demás cositas. Ok, está la campaña de colgantes de Warner Bros. para los tuneos 46, 47 y 48, así que no olviden farmearlas hasta donde lleguen, son muy buenas recompensas, y tenemos acá el evento de campaña cósmica. Casimiro Thoth, Lucas Pianista y Spiri y Zumboshi han llegado. Usa la energía de evento para avanzar en las campañas de evento donde podrás conseguir piezas de personaje, medallas cósmicas y astro fichas, repite combates para obtener más medallas cósmicas. Las medallas cósmicas y las astro fichas se pueden canjear por estrellas cósmicas hasta la estrella 7, y ahorita hay un descuento especial para el Lucas Pianista. Me parece que cuesta 40 astro fichas, así que está bastante bien. Cada día va a estar más caro, así que es triste. Pero ni modo, es lo que hay. Y calendario de inicio de sesión, estas cosas pay to win para más astro fichas, energía de evento y esas cositas. Los torneos, celebraremos un torneo de campaña cósmica que durará toda la semana, en el que podremos conseguir recompensas como astro fichas, piezas de personaje, energía de evento y unas cuantas cositas más. Habrá un montón de puntos de pase de combate, esta es la mejor semana para terminar sus pases de combate, así que a farmearle. Nota como este evento está centrado en las estrellas cósmicas, recordemos que solo pueden acceder a este tipo de eventos los jugadores de nivel 40 o superior. Y nos dan una pieza de cada uno, ahí tenía otro subrango del Izunboshi. Una pieza de cada uno, un poquito de energía y estas medallas cósmicas para los intercambios, ahorita los vemos igual. Y para la ruleta, de hecho. Sí, ese momento del mes ha llegado, ahí está la ruleta legendaria, no sé si todavía se puede girar más de la que nos dan, creo que con esta podemos girar solo una. Ahora las misiones de evento, finalización de campaña cósmica, acaba el capítulo 1 de la campaña cósmica y nos van a estar dando fichas legendarias. Eso va a estar difícil, todos los capítulos, bro, solo los megapros. Está hiper cañón tener esos equipos destacados que te piden fuertes, bueno, todos pues. Misiones de evento diarias, estas son importantes porque nos dan una astroficha. Estas son equivalentes a una astroficha nada más. Obtén 650 piezas de personajes destacados, bueno, vamos a ver. Tenemos acá de 30 piezas con 300 mariposas cada uno, ¿cuáles les recomiendo? Lucas es muy bueno, bueno, ahora ya tenemos a otro integrante de los divinos y ya tienen mejores stats ellos, así que pueden ir por ellos si es que les gusta el equipo. No está tan, tan, tan roto, pero aún así son buenos, ¿eh? Si quieren ir por ellos y también por los de Sanablanca, es otra oportunidad porque los pueden seguir farmeando, no los había visto. Para el señor Vox está de lujo. Y bueno, los que no les recomiendo hasta ahora, aunque son geniales, la verdad, bueno, tienen animaciones y diseños geniales, son los profesionales y los caballeros. No se los recomiendo hasta ahora, hasta que salga como un reward de ellos o un nuevo personaje, yo digo que ahorren para otras cosas. Y tenemos el lote de astrofichas, comprar las cuatro sí conviene, la verdad, cada una está en 3,000 piecitas, te están regalando ahí una, así que nada mal, hay que aprovechar, hay que ahorrar para las 9,000, sí se puede. Pueden cambiar sus medallas cósmicas en la rifa de astrofichas, pero igual yo les recomiendo primero que traten de llegar al lote de astrofichas o también gastar gemitas para esto, 1,500 gemas, ¿qué nos da? Solo una, qué dolor, bro, qué triste, ¿cuántas tengo? Tengo 11. Y tenemos diferentes intercambios, también está, ah, la Condesa Penélope, no había visto estos intercambios todavía. Definitivamente se las recomiendo, esta es la primera que les puedo recomendar, suban a la Condesa Penélope, aunque tristemente son 20. Y a Spirino Villero también son muy buenos estos, creo que estos son los dos principales entonces, Spirino Villero y la Condesa Penélope, aunque tienen 20, son muy buenos personajes. Una ficha de Warner Bros, esto no, colgantes, si tienen gemas, muchas gemas que gastar, ¿cuál está bueno? Bueno, 60 ahí, para un tuneo avanzado más. Y aquí tenemos lo que les decía, 7 estrellas cósmicas con descuento especial para Lucas Pianista, está increíble la verdad. Yo espero poder conseguirlas, ahora voy a tener que farmear todo lo que pueda, voy a esforzarme la verdad team. Vamos a ver los torneos, subida de la torre, clasificación de coliseos, es este, campaña cósmica. Obtener una ficha de bote cósmico te da muchísimos puntos, 5 mil acá, obtener una astro ficha, mil puntitos. Usa la oportunidad de token de estrella o la oportunidad de token de mega estrellas, 750, piezas de los destacados principales de este evento. 15 de los destacados normales, una, una medalla cósmica, uno. Y mariposas lunares, un puntito. Ok, wow. Vean este título, zanahorias divinas folclóricas. No, está ferroncísimo esta cosa. Y aquí están las recompensas, unas cuantas astro fichas más. Rayos. Va a estar difícil, Batman, va a estar difícil. Pero bueno, regresemos a donde nos quedamos, acá 650 piezas, ahorita lo completamos. 7 materiales regionales superiores, vamos a ir completando todito. Ah, regionales superiores si no tienen esta de muelles, pues bueno, en la campaña de Marvin. Necesito de ciudad, según yo. Buenas recompensas acá. 5 potenciadores normales o magníficos, ¿dónde se pueden conseguir potenciadores? Igual en esta, ahorita no hay, tristemente. Pero podemos ir a esta parte, a la de las pociones. Y gastar unas cuantas en potenciadores. A mí me hacen falta, según yo, de defensa bastantitos. 58 tengo, vean, qué poquitos. Nada mal. 38. Creo que no eran de un tipo en especial los potenciadores, quiero creer. Ok, ahí está. Este, nada más magníficos. Gasta 100 de Iludium. ¿Dónde gastamos los 100 de Iludium? Pues bueno, en cualquier atomizador. Ahí está, 132. Ok, sencillito. Y junta 2.500 piezas de personajes destacados. Ok, demonios. Y no cuenta lo de las recompensas diarias. Eso va a estar difícil. Pero bueno, por lo menos las de las 650 no está tan difícil. Tenemos una ruleta de vales. Y creo que podría ser una buena opción para completar esa misión. Si no, igual con los intercambios es la mejor, ¿no? Pero yo quiero guardar eso para mis, este... Para cuando haya ofertas de medallas cósmicas. Este, mis mariposas, pues. Quiero girar unas cuantas. Aquí están las recompensas posibles. Está el Spirit y Zumboshi. Ya después todo esto es nada más para átomos. Solo me interesa el Spirit y Zumboshi y Casimiro. Qué triste, bro. Y ahorita que me toque bote, ¿no? Hacia la primera. No puedo creerlo. Sería una suerte de dioses. Está horrible. Ni modo. Nada más es para las misiones. Ahí tenemos 400. Y... Nos falta muy poquito. Así que ahora sí vamos a los personajes que debo estar farmeando. Y según yo es el Spirit y no villero. Pero... Uy, aquí está el del Sam Artificiero. Me falta poquito para él, pero son 7. No es recomendable. Su intercambio no es recomendable. 3000. Bien. Ahí tenemos unos cuantos subrangos más para él. Está muy debilucho, mi brody. Y con eso ya completamos la misión y completamos las diarias importantes. Así que denme esta fichita. Y con esta de bote vamos a ir a... Esta sección. ¿Y dónde está la del bote? ¿Dónde está la de bote? Denme mi astroficha. Cada astroficha cuenta. Tengo 12. Voy lento, Tim. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, ahora pasamos a los combates. Tenemos la de colgantes de Warner Bros. Que está hiper difícil desde el inicio. Pero podemos usar a cualquier personaje, ¿no? Pero ahorita nos vamos a centrar en esta de la campaña cósmica. Vamos a ver hasta dónde llegamos de cada uno. Según yo voy a llegar hasta el acto 3 de cada una. Acá están los personajes divinos y necesitamos a Thoth. ¿Qué rango tengo a Thoth? Ya para las 6 el Thoth. Es mejor llevar a Marvin para más ataque. Por lo menos te dejan llevarlo en el primer combate, me parece. Y después va a ser puros divinos y vamos a valer. Lo bueno es que se pueden estar reviviendo. Ya lo sabemos. Pero yo los tengo hiper debiluchos. Y ahí está. A ver hasta dónde llegamos, Tim. Usa a Casimir Thoth y personajes divinos. Ah, personajes divinos, ok. Bien, vamos. No, espera. Pero ¿por qué me están dejando llevar entonces a este? ¿Qué demonios? ¿O Marvin Astrofaraón? Estoy pensando. Se me trabó el Windows. Del cerebro, quiero decir. ¿Por qué me están dejando usar a este Marvin acá? Creo que ya me lo van a quitar en el siguiente, ¿verdad? Por lo menos hay que aprovechar. Entonces chance esta sí la podemos terminar. Aún hay esperanza, abuelita. Toma. Eso, K9 Anubis. Combate 5. Me encanta la temática de los divinos, la verdad. Ahorita lo revivimos. No hay problemita. ¿Robo de vida? No. Tiene toda la vida. Solo no me los destruyan, por favor. Estos ya no hacen tanto daño. Así que... Va. Vamos a revivirlo ahora mismo. ¡Qué perro asco! Pues lo vuelvo a revivir, asqueroso. Ah, yo dije, ¿no revivió? Es que... Se desapareció cuando... Regresó. ¿Qué demonios? Me espanté mucho. Ok. Supongo que el acto 3 todavía podemos. Por lo menos. No sé cuál es el acto en el que más voy a avanzar en esta ocasión. Pero vamos a averiguarlo. Ay, Dios santo. Igual chance no hago todos en este video porque se va a hacer muy muy pesado e hiper largo. ¿Quién sabe? Vamos a verlo. Depende cómo... Cómo estemos de energía. ¡Vamos! Igual debo farmear todo lo que pueda. Para el descuentón de las estrellas de... ¡Maldita sea! ¡Qué pedo! Ay, es que está Lucas. Está Lucas. Era a primero Lucas. Ay, 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 joven. Le puse burla. Creo que... Es muy mala idea, pero... Debo hacer esto. Esto es malo. Ok. Ok. Demonios. Dos estrellas. No alcancé a revivir a los otros. Ok. El combate 8. Está cañón, Batman. Está cañón. Debemos... Aquí tenemos dos problemones. Estos dos. A ver, muéranse, por favor. Con esos dos afuera ya no nos van a causar tanto daño. Así que nada mal. No usen el último. Yo ya lo aprendí a la mala. Aunque seguro se me va a olvidar después. No. Los maten, ¿sí? No, no te atrevas, perro. Ahí está. Ahí está, ahí está. Tres estrellas en ese. El farmeo no está tan mal, pero... Podría ser mucho mejor. Combate 9. Ok. Ok, ok, ok. Este. Este. Sí, hablando de... Este es el que nos va a molestar un poquitito más. Ok. Vamos. Adiós, espantapájaros. Eso. Eso. Bien, y acá tenemos una astroficha más. Ah, caray. Me gustaría tener las 40. Pero tendría que hacer el pay to win. Y no hay como ofertas súper geniales. Estarán muy poquitas. Se tendría que gastar mucho dinero. Caray. Y aunque no me fue bien con este Lucas Pianista. Sí me gustaría tener esas 7. Estaría útil. La verdad que sí. Ah, caray. Eh, veamos. Debes conseguir las 3 estrellas para avanzar. Ufales. Eso no está chido. Veamos en los otros cómo nos va. Ahorita vamos en el acto 4, ¿no? Pero yo creo que ya no vamos a obtener las 3 estrellas en ninguna de estas cosas. Podemos llevar a estos. Este se ve más prometedor. A ver cuáles son los destacados acá. Acá sí vamos a avanzar todavía más rápido. Pero no sé cuándo nos van a quitar. Hablando de. Lo malo es que el Izum Boshik. Ya que me pidan las 3 estrellas. Va a estar horrible. Cuando tenga un ataque de área. Eso. Fabuloso. Vamos bien. Aquí hay una posible. Vamos. Con esta tendríamos 14. A ver si se puede. A ver si se puede. Tendríamos 14, Tim. Maldita sea con ustedes, perros. Y son los mismos equipos, eh. Chequense. Nada más llevamos personajes más mamadísimos ahorita. Y no está aguantando nada nuestro. Y se un Boshik. Maldita sea. A ver, la logramos tener. Le quité la animación esta. No, no nos salió. No nos salió la suerte del Astrofiche. Estamos teniendo muy mala suerte. Maldita sea. Muy, muy mala suerte. Ah, qué pedo. ¿Por qué se muere? Ah, no aguanta nada el Spiri. Maldita sea. Está buggeado, ¿no? A ver. Ahorita tiene toda su vida. Ah, yo dije. No, lo atacaron. Primero que tenemos en 3 estrellas. No lo puedo creer. Y vamos a este combate 8. Aquí sí vamos a poder avanzar más. Por favor, no me lo maten. Tiene burla. Solo ataquen a ese perro. Bien. No está buggeado ni nada. Solamente me lo estaban destruyendo. Bien, Machin. Ok. No tenemos ningún sub-rango más. Si tenemos uno. Así que, bueno. Cualquier cosa le va a servir al Lizzo. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Tú no estás nada arriba. Ahí está. Supongo que el espantapájaros. Bien. Y vamos súper rápido ya. Y adiós, pescador. Y el combate 10. Aquí por lo menos tenemos una segura, caray. Nos falta más de la mitad de las estrellas. Solo tenemos 20 horas para que ya suba ese precio. 40 estrofichas. ¿Aquí cuál puedo llevar? No está mal. No está nadita mal. Bueno, en este primero. Ya después le hice un Bosh. Ya lo sabemos. ¿Para qué me emociono? Bien. Y ya en el siguiente. El problemón va a ser Lizzo. No me digas. Podía llevar a estos, pero necesito a Lizzo. En 5 estrellas. ¿Por qué no lo farmé bien? Este era mi más probable. ¡Qué triste, bro! Bien. Tenemos otra ahí. Tenemos otra misión. ¿Y qué más completamos? Dígame que complete algo más. Con esa ya tendríamos 15. Me parece 15 estrellas. 16 con esta. Y necesitamos obtener 20 astrofichas. Maldita sea. Es muy difícil, bro. Es muy difícil. Esto es nada más para las misiones. Ok. Ah, pero se me olvidó las 4. Qué bobo. Miren, ya me iba a gastar de más. Y yo diciéndoles ese consejo. Y yo no lo sigo. Vean qué tarado estoy. Ahora con las 9.000. Vamos por esas 4 estrellas. El lote de estrellas. Y deberíamos de ir por las otras 4. Pero ya va a estar más difícil juntar las 9.000. De nuevo tenemos 19. Ay, changos. Miren, aquí tenemos un 1% que nos toquen piezas de él. Si nos toquen piezas de él, vamos a estar súper suertudos. Pero es un 1%. Y el bote que igual un 1%. Qué perro asco. No, pues. No, pues. Meow. No, está muy difícil. Yo creo que te toque un 1%. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy gastando mis vales? Y acá no estaba el Izunboshi en la ruleta de medallas cósmicas. Bueno, vamos ahora con Sanablanca. Con estos asquerosos. Podemos llevar a Penélope. Creo que es mejor opción. Me parece. Por sus ataques de área. Va a ser más rápido. Bien. Bien, 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 bien. Combate 3. Este por lo menos sí lo tenemos en 5. Vamos, Penélope. Más sencillo con sus ataques de área. No manches. Dos Penélopes hiperpoderosísimas. Acá tenemos. Esto está épico. Y lo que le sigue. Ok. Ay, no prendí mi luz, demonios. Esto es con luz. Esto es sin luz. Sin luz está bien. Sin luz por ahora. Bueno, no. Ahí está. Ok, ataca, Penélope. Ok. Este sí ya está. Gachito. No tanto, no tanto. Así que nos iba a costar más. Y lo iban a destruir. Bien. Bien, ya está aguantando. Ya está aguantando. Espera, ¿en dónde está la posible? ¿No nos salió? ¿No nos salió la posible? Creo que ya pasamos esta. Era la 5, ¿verdad? Dime que ya tengo 20. Ah, sí me salió. Ya tenemos 20. Tenemos la mitad de lo que se necesita para las 7, Tim. ¿Qué hago? Auxilio, Batman. Auxilio. Querría juntar todo lo que se pueda. Voy a esforzarme muchísimo este día para tratar de juntar las 7. ¿Chance si gasto un poquito de dinero en algunas ofertas? No sé. Espero que no sea un muchito. Pero es que si conviene, se les cuento siempre. Ok. Ahí está. Perfecto. Yo creo que gasto si es que llego a las 30, ¿saben? Si logro llegar a las 30 de alguna manera, farmeando así con todos mis recursos, me gasto algo con Pay to Win. Y ya obtengo las 7 de este, bro. Es que es el mejor día. El primerito es el mejor día para irte por esas. Ok. Vamos. Si hubiera tenido al Speedy, me hubiera ido todavía mejor. Porque tenía dos más. Ahí posibles. Porque con mis genios sí iba a poder avanzar más. Obviamente. Aquí con estos ya va a estar difícil. Ya va a ser puro sana blanca en el siguiente. Ya no se puede. Aquí tenemos una más. Con estas serían 21. 21 astrofichas. Bien. Fue muy rápido este. Muy, muy, muy rápido. Puros personajes de sana blanca. Bueno, me dejan llevar todavía en este primero. En este primero todavía. Ok. Y no les hicimos nada. Qué perrón. Es que ya están potentes. Oh, bien. Y ya después estos. Ah, sí nos dejan llevarlo y tenemos al... Entonces sí podemos avanzar un poco más. Changos. Batman. Eso es. Ojalá podamos. No están tan mal nuestros personajes. Sana blanca. Este es tu momento de brillar. Por favor. Brillen, brillen. Patricio Estrella. Bien. ¿Dónde está la posible acá? Ojalá nos toquen las dos. Estoy luchando para mis 30 astrofichas. Y ustedes están conmigo, Timugabuga. Gracias por acompañarme. Obviamente no creo que en este video. Pero seguiré farmeando. Y ya en el siguiente les informaré. Cómo voy. Qué compré. Y tal. Ok. Vamos. Maldita sea. Sí, este es el difícil. Y ya necesitábamos las tres. Así que aquí nos quedamos atascados. Esto está mal. Aquí nos quedamos atascados. Porque sí necesitábamos las tres. No sé si haya manera, la verdad. Va a estar bien, bien, perronamente difícil. Ok. Bien. Acá. ¿Qué vamos a ganar? Por favor, denme. Otra astroficha. Por favor. Una astroficha más. Bien. Bien, 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 bien. Acá qué. Oh. Nos dieron dos más. Eso es. Nos dieron dos más. Estamos cerca. Cerca de las treinta. Tenemos veinticuatro. Madres. Ok, asesinos. Ya se lo quité al piolín. De hecho, no tiene sus artilugios ahorita. A ver. ¿Quién le va a dar a este Lucas? ¿Quién le va a dar algo a Lucas? No sé cuál es quitarle. Las flechas. Está bien. Bien, pues vamos a ponerle esto. A ver en cuánto le ayuda. A ver cuánto le ayuda a este Lucas. Está bien. Vamos a ponerlo a setenta y nueve. Para que aguante. Treinta y cuatro. ¿Aguantar un golpe? Creo que todavía no. Creo que todavía no. Tristemente. Ok. No, y está hiper debilucho. Uff. Bien. Vamos a la posible. Por favor, desénme suerte. Quiero eso. Por favor. Ya les dije que si llego a las treinta y me compro packs. Así que les conviene. ¡Scopel y perros asquerosos! Maldita sea. Por lo menos vamos ahorita a la Astro Fitch. A ver nos sale. ¿Y nos va a salir o qué? ¿Nos va a salir? ¿Nos va a salir? ¿Nos va a salir? ¡Sí nos salió! Bien. Veinticinco. Fabuloso. Vamos a ver si se puede. Por favor. Es que este Slash lo está tremendo. Vamos. Ya, bájales. Ah, maldita sea. No, no puede ser. No puede ser. Ya. Eso. Ya no nos va a poder hacer nada a este. Espero. Espero. Eso. Bien. Necesito llegar a esta. ¿600? ¿Y te dan dos? No. Ya está bien difícil. No, 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 no. Ya se pasaron del lance. Qué manchados. Qué manchadísimos. ¿Cómo 600 el final? Lo hubieran dejado por lo menos en 500. Y ya, vale. Por lo menos este sí lo logramos. Este todavía lo logramos. Oh, Dios. Este video va a estar hiper larguísimo. Ya lo vi. Pero es que está bastante interesante. Es el final de temporada. Y normalmente los finales de temporada son intensos. Nosotros lo sabemos. Llegaré a las... Me ayudaría mucho llegar a las 9000 de nuevo. Pero ya está bien difícil. Ufales. Eso estuvo psicodélico, ¿vieron? Como que se trabó y... Ah, no puede ser. Estuvo cerca, bro. Qué grosero. Estamos cerca de destruir los odios asquerosos. Ay, ¿ahora sí pudimos? Ah, esta yo la veía perdida. Y sí, lo logramos. Qué demonios con esto. Ok. Este está random. Por favor, por favor, por favor, por favor. Tenemos dos defensores. Vamos bien, ¿no? Eso es. Eso es. No manches. No. Los ataques de área de estos perros. Hombre. Ok. Es que estoy hiper concentradísimo porque quiero. Esos 40, neta. Hay perros. No, no me jodan. Oh, maldita sea. No, esto está difícil. Wow. Estuvo más sencillo de lo que creí. Ok. Nada mal. El Zoth todavía lo podemos llevar. Está muy débil. Con un golpe le van a tronar todo el cerebro. Síguenla atacando. Síguenla atacando. Síguenla atacando. Queridos. No, no, no. Así. Ok. Solo era para reducciones. Bien. Con que llegue a la mitad. Estaría genial. Porque aquí hay una posible. Penélope nos está salvando demasiado. Nada más les digo que Penélope se la está rifando como nunca. Oh, dioses. Si nos toca la posible. Los voy a amar, Scopele. Ah, qué perros. Ok. Ahora sí tuvimos suerte. Vamos a ver si no nos pegan con su ataque de área. Nada más. Ya no tuvimos suerte. Pero podemos revivir un poquito y... Bien. Tenemos burla. Ok. Lo logramos. Posible. Ojalá tengamos suerte. Y estos son los últimos combates. Maldita sea. No me importa, no me importa. Ahorita quiero el Astro Fitch. Primero quiero el Astro Fitch. Es que ya están más cañones. Cuando te toca el ataque de área de él es... Está perdido tu personaje. Si no está fuerte. Estás potente. Estás potente, asqueroso. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor. Ah, no nos tocó. Nos ayudaría a llegar a estos 150. Pues bueno, voy a farmear todo lo que pueda, Tim. Y en el siguiente video les estaré informando a ver si alcancé las 7 con el descuentón todavía. Pero vale, hasta aquí el video súper largo de hoy. Muchísimas gracias por darle me gusta, por suscribirse, por sus comentarios genialosos. Y mucha suerte. Nos vemos en el siguiente. Eso es todo, amigos. Bibbib. ¡Suscríbete!